Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos Aquí Necro, vamos a darle un poquito al live Esta vez ha tocado el turno a Corki Creo que el siguiente será Jarvan, es posible que sea Jarvan Y bueno pues, comentaros que tengo preparado el vídeo, lo tengo ya casi terminado Referente al torneo que ha habido este fin de semana Y también el jueves y eso no, el oficial de Riot de Norteamérica Y de Europa, que ha habido cosas muy interesantes, las iremos comentando Serán vídeos semanales, porque como son 10 semanas lo que va a durar aproximadamente el torneo Va a durar un pelín más, pero bueno, será en plan eso, de forma semanal También deciros que una de las siguientes guías me apetece hacerla de support Que hace mucho que no hago una de ellas Y que es una que hice yo hace mucho tiempo, que es la de Lulu La verdad es que es un campeón que ahora mismo es de los mejores actualmente en support Y me apetece actualizar esa guía, la verdad Bueno, composición de equipo Tenemos a... A Corki y yo Lux, Garen, Shinzao y Lulu Bastante buena la composición, no está mal Y la suya no se queda atrás Tienen a Darius, tienen a Chogi en la jungla A Thresh y a Kaylin Y al pescaete Bueno, a ver qué tal Lo bueno que tiene el Corki, a mí me encanta este campeón ahora mismo Además en esta temporada está que te cagas Me gusta mucho que puedes hacer diferentes builds con él Puedes hacerte la típica de sanguinaria, filo, bailarín, etcétera También otra con Trinidad Seguramente me haga la de Trinidad A mí es la que más me suele gustar con Corki Con la cuchilla negra que va realmente bien Y dependiendo del farmeo y eso, pues me pillaré una cosa u otra Ahora veremos Ahora ya sabéis, 20 minutitos aquí farmeando No tiene mucho más Con que ha empezado Kaylin Con botas y 3, bueno Y la skin esta está a risas Está a risas No me gusta mucho la Q Porque no veo bien el efecto realmente No se ve mucho Hacer así ¿No ves? Como que le falta algo O sea, está graciosa, pero Y la Kelly no vea si está puertota ahora, eh ¿Qué haces llevándote el crimp, niño? ¿Qué tal de coña? Aquí, aquí, a nivel 1, va dando cañita Lo que pasa es que tiene más potis que yo, eh Eso sí Venga, no Mira, mira el Pix Como lo peta Capitán Pescanova ¿Por qué cojones dice Lima Oscar Lima? No lo entiendo Está flipando el corki este, loco Toma, bofetón Esto mete el horror Lima Oscar Lima Está gilipollas Hay que tener cuidado con el Chogi, eh Que no la lía El corki este mete unas hostias Como panes Bueno, voy bien de farm, eh Venga, no Es lento eso Se está viendo ahora mucho, gente Está viendo que juegan a Thresh con Tristana No, así va bien Lo juegan súper agresivo La Tristana tirándose encima del carry Metiéndole bien Y luego, ¿sabes? Le tiran a la linternilla Y como... Y aquí no ha pasado nada Ah, fallé ese creep No, me matan los creep Toma, bofetón Te coso a palos Le estamos metiendo cañita, eh Buena, buena, buena Antes de que empiece a coger mucho robo de vida Tengo que reventar a esa tía Que luego ya seamos lo que hay La Kayling con el rango que tiene Lo veas, loco Pim, bofetón El buen Corki Me acaban de poner un Tochaco De puta madre Repor a este tío, gente Por spamear Ese está jodido de vida, eh Quiere que le meta Un par de fuegos artificiales En toda la cara Ojito, ojito Que... Que el cabrón ese me la lía Me están bajando los FPS Un poquito Toma, bofetón Mira, mira como está Está jodido, eh Yo también, pero... Él también Primera sangre Buena, buena Al Chogui Buena, coño Voy a farmear ahora un pelín No le voy a meter cañita Que no tengo mucha vida ¡Eh! Fabila Pin Ah, voy bien de farmeo, eh Mirad los creeps, eh ¡Eh! Estoy mirando casi todos Casi todos y fallo dos Buena esa No se ve No se ve Tenían que cambiar el efecto No se ve bien La han pillado, eh ¡Píllale a ese, loco! Cago en la puta que parió Se ha quedado a un toque, chaval A un toque se ha quedado Estaba por tirar flash Pero ahora ha arriesgado Porque me terminan matando Loco que te mata Viene el pescaete, eh Viene el pescaete Ojo Viene el pescaete El pescaete es 6, eh No, te tenías que haber ido, loco Otra gran incursión Está ahí el pescaete Hay que liarse la gente Le pilló, le pilló Venga, venga Hasta luego ¡Vamos, vamos! ¡Fuegos artificiales! ¡Uy! ¡Ah! Quizá ese flash sobraba, eh, gente O lo digo yo desde ya Si sobraba, sí Pensaba que la daba Pero no Bueno, tengo la W Soy Corky, coño Oscar Venga, me voy Que tengo el horror de pasta 2-0 2-0 No está mal Está bien, hombre Hay que pillar un war Voy muy bien de farmeo No está mal No ha habido mucha acción En el support no se ha llevado Se ha llevado una asistencia Por lo que Un war, ¿sabes? Que voy a pillar más potis Tendría 100 Por lo menos ayudo un poco también Tengo que reventar 62 Me saca farmeo Bueno, porque mirad todo lo que hay aquí ahora Lo estamos farmeando bien, en verdad A ver que me trae esta Igual se pilla el espadón de primeras Ahora veremos Lo que vas a perder es farm Buena, buena, buena 3-0, eh Vamos Ojo Venga, buena Un par de hit aquí a la torre El gordete no creo que lo pierda No sé si le va a dar tiempo Igual sí, eh Lo perdió Lo perdió el gordete Jódete, cabrona ¿Qué se ha pillado? Espadón y eso Bueno Fuegos artificiales Pum No hay que pasarse mucho, eh Que mira la hermana Que te vuela Pues el cor que a mí me encanta, gente Que no se ve mucho, por ejemplo, en En tornillos y eso Pero que esto es viable y está, vamos Hasta que te cagas ¿Quieres que te dé lo tuyo? Mira, mira Que esto mete muchísimo Además, como tiene daño híbrido En la fase de línea es eso Se nota el horror, gente Tienes que tener cuidado Porque esto cuesta 100 Pero por lo demás bien Buena, buena Te quieres morir, loco Ojo, ojo, ojo Anda No jodas Vas a matar a Lolo Te reviento Se ha quedado como media hora yo ahí Que no le he pegado el autoataque ¿Qué ha pasado? 5-2 Está bien Voy a rushear La esta La trinidad a full Me encanta la trinidad con este campeón Está flipando Pin Toda la cara Joder Lo marcamos, eh Fallé uno Pero el otro lo dio Buena, buena, buena Te lo han marcado, machote ¿Qué coño es eso de Lima, Oscar, Lima? ¿Lo sabe alguien? Que me lo diga Pero no tengo ni idea de lo que es Vámonos, vámonos Que está el pescadete ahí Ahora sí que estoy con ganas Mira, le sigue, le sigue el gordete Le sigue el gordete Se la lian, eh Se la van a liar El pescado Uy Se ha regao, gente Vámonos, vámonos, vámonos Voy a comprarme El brillito este Y botas Venga Cuando llegue se me ha recargado Ojo, eh Que ahí la liáis, gente Era muy arriesgado Lo dije, era muy arriesgado ¿A que sí? Bastante ¡No! ¡Lulu, no! Se ha hecho un doble el pescadete Ojo Va 3-2 este tío Ya ¡Venga, hasta luego! ¡Pum! No, no, pero estoy marcando con el corki Lo siento Voy 4-0 ya, eh Ojo Pues sí, esta risa es la... La skin, ¿no? A mí me gusta Tirando petardetes y eso 7-4, vamos Está bien Yo llevo 4 muertes Vamos a tirar la torre ya, loco ¡Fabila! Ahí vamos ¡Pum! Tengo ya la trinidad, eh La tengo ya 14 minutitos de partida No jodas Me queda nada Buena Buena, buena ¡Estoy en ello, capitán! ¡Estás en la mierda! ¡Qué bueno, Oscar! Siguiente, cuchilla negra Muchas veces lo que hago es me pillo el embrutecedor Y me voy haciendo la trinidad Dependiendo de la pasta que tenga Pero si te pillas el embrutecedor Ralentizas un ítem Básicamente De estos ¡Estoy en la de calor! ¡Tú monterías! Ahora ya verás las hostias Vienen solas, ojo 3-2 el pescado, ¿no? Bueno Yo sigo farmeando Si es que de eso se trata Mira el farmeo que llevo O sea, el que más llevo Soy yo Y podría ir un poquito mejor, eh Siempre se puede ir mejor No os olvidéis Me acabo de rushear warmos sin botas Como un pro Toma, en la cara Buena esa trampilla Te reviento Es que te tengo que reventar Pum, bofetón Imparable Y se ha comido la otra también Venga, hasta luego Esto mete ya bien, eh Mete el horror El Korky es que es la hostia Ah, no, no tiene más ¡Uh-huh! ¡Iber mega gank en top! Hasta luego Esa trampilla Nosotros seguimos aquí Abusando de bot Y luego en las teamfights Se nota el horror esto Toma, dentro de la cara Me voy, me voy, me voy Me voy Voy a pillar el red ahora Con el Korky las botas Te las puedes subgradear Pero tampoco quieras que Lo bueno que tiene el Korky Es que tú spameas las habilidades Y quieras que no En ese tiempo La velocidad de ataque se resetea Por decirlo de alguna manera Entonces te pego Autoataque Habilidad Autoataque, habilidad Se nota mucho eso Por eso, por ejemplo Se está viendo ahora mucho también El Ezreal Con las botas de Las de lucidez Por poneros un ejemplo Con Korky ante las botas Que si siempre eran las de mercurio, eh Ojo con eso A ver ese red Con esto Y con la cuchilla Este es como panes El pescaete Ojito, eh Coño, matar a los pequeñines aquí ¿No? Venga, voy a pillar eso Y luego ya las botillas Botillas para cuando entramos en Teamfight Eso Pero que con esto Ya verás que hostias ahora Diez, cinco Yo llevo cinco muertes De mi equipo Está bien Vamos a forzar Dragon, gente Estoy en ello, capitán Vamos Oscar Que de farmeo un bot, loco Esperar, esperar No liarla, gente No liarla Hiros, hiros Madre mía, el farmeo Voy, 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 voy Cuidado, eh Cuidado Vamos a entrar ahí en Teamfight Que la vamos a liar, eh Que yo meto ya el horror Y son cuatro además, eh Dragon Z y Dragon Z Son cuatro Hay que aprovecharse de eso Si quieren venir Cuatro contra cinco Tienen las de perder No, no tiene más Te doy el culete La dura vida del carry Te tiras toda la vida farmeando Si es que de eso se trata No tiene mucho más Por eso tampoco traigo tantos lives de carry Porque es un poquito todo así No tiene más Estás en la mierda Corky, machote La reviento, eh La mato, la mato La mato Con el red y eso ¿Habéis visto lo que pega este tío ya? Esto quita el horror ¿Tú también quieres, niño? No A Luluno ni la toques A Luluno ¡No, no, no! ¡No! ¡Ojo, ojo! ¡Que no te he dicho! ¡Loco! ¡Mátale! ¡No! ¡Cabrón! La que he liado Casi me lo cargo, eh Ha faltado de nada ¡Las botas! La culpa es de las botas, coño Joder, si es que ahora mismo Casi me ruseo esto Si las botas, ¿sabes? No, es si la lié yo Ahí a por el chogi Cabrón Porque tiene el cinturón ya, eh Están usando la guarbo Es que si no me matan Gente, ya sabéis que no soy yo Que me he cargado a 3 debajo de la torre O sea, quiero decir A la Kaylin Al 3 Y ahora a este Estaba en ello, eh, casi ¡Mira, mira, mira! A Tito Darius, eh Se lo humillan debajo de la torre ¡Ojo, eh! ¡Ojito, gente! Vamos a pegarnos Mira, sinceramente Me debería farmear todo esto Pero ya es pa... Es que quiero decir Paso de que la gente se duerma en el live, loco ¿Cuánto le saco de farmeo a la otra? ¿Cuánto le saco? Le saco bastante La reviento La coso a palos ¡La te coso a palos! Con el corki que va hinchadísimo ya ¡Uy, batito, Darius! ¡Ojito, no, Lulu! ¡No, cabrones! ¡Aaah! ¡Sí, venga! A ver si tengo el camas a pillar ¡Joder! ¡No, no, 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 no! La están liando, eh La están liando Yo tengo un farembot Que me están sangrando los ojos De no pillarlo, gente Pero es que paso De estar ahí media hora ya más ¡Estoy en ello, capitán! Me hace mi red Eso sí ¿Ves? ¡Robo de red! Pues robo de red Toma, yo ya tengo esto Tengo pasta Pero para parar un tren El Darius no va mal, ¿no? ¡Ojo, eh! ¡No! ¡No! Bueno, pues Hemos visto ahí el potencial De... Es que Korki mete el horror No tiene mucho más Mucho farmeo y... La verdad es que tampoco Muchas hostias Pero bueno Un poquito más, gente ¡Nos vemos! 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 Gracias por ver el video